Este espacio es informativo, de opinión, y tiene clasificación a afto para todo público. De conformidad a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Comunicación, las expresiones y comentarios vertidos no representan la posición institucional de este medio de comunicación. ¡Al aire! ¡Al aire! Actores Productivo Radio por RBT Satelital 91.5 Un encuentro con el motor productivo del país desde las áreas rurales del Ecuador. Sembramos la información y orientación técnica para la producción agropecuaria, agrícola y pesquera, de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Escuchemos la voz de quienes mantienen vivo el sector primario nacional. ¡Bienvenido! ¡Bienvenidos! Con alegría, así iniciamos el programa del día de hoy. Muy buenos días a todos nuestros actores productivos que ya están en sintonía de nuestro programa, Actores Productivos Radio, a través de la señal de RBT Satelital 91.5 FM, la señal que sirve al agroecuatoriano. ¿Cómo están? ¡Qué alegría poder saludarlos hoy, jueves 4 de febrero del 2021! Ya son las 5 en punto de la mañana y nosotros, por supuesto, estamos prestos y listos a llevarles la mejor información y sobre todo información positiva del sector productivo de Ecuador y del mundo. Recuerden que siempre pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, info arroba actuales productivos punto com. De la misma manera pueden seguirnos a través de nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube como Actores Productivos. A diario estamos subiendo información, estamos subiendo contenido que estoy muy segura es de su gran interés. El día de ayer estuvimos por la provincia de Bolívar, exactamente en Caluma, haciendo un recorrido por varios lugares de este hermoso cantón y de ahí hemos recogido algunas anotaciones, algunas entrevistas que estaremos escuchando más adelante. Pero antes de iniciar con la información de este programa, queremos recomendarle a nuestros amigos maiceros que quieran multiplicar su inversión, la solución es Maíz Triunfo de Singenta. Aguanta las plagas, el calor y la humedad. Maíz Triunfo de Singenta es completamente estable con altos niveles de tolerancia a enfermedades foliares. Lo más importante le da confianza y seguridad. Maíz Triunfo de Singenta distribuido por AgriPak. Cristalón, el fertilizante foliar con más de 30 años de reconocimiento en Ecuador, ahora se llama Yaratera Cristalón. Encuéntrenlo desde ya con su renovada imagen y con la misma calidad de toda la vida. Pídalo como Yaratera Cristalón, amarillo, verde o rojo en cualquiera de las agencias de AgriPak a nivel nacional. Muy buenos días, qué gusto, el honor, repito, todos los días cuando puedo, me acuerdo de agradecerles por su trabajo, por esa vocación agropecuaria que muy pocos países tienen. Esa riqueza que hay que estimular, esa riqueza que hay que darle las herramientas para que la labor de cada día sea mejor. Sinceramente, como decía Sammy, un lugar privilegiado. Este subtrópico ecuatoriano está dado para producir cosas maravillosas, invadir el mundo. Ese suelo, qué calidad de suelo en las partes de la montaña, hacia arriba, de Caluma. Ese microclima tan especial, la gente dedicada a las actividades. Como yo le decía a un agricultor de la zona, lástimas, los jóvenes se nos están yendo. Son personas que se dedican a estas labores por encima de los 60, yo diría de los 70 años en promedio. Siembran con escopeta. Qué manera, qué pendientes. Pero así, mantienen sus animales, pasto, lo asocian con el cultivo de plátano, de banano maqueño. Bueno, se me fue el nombre. Ver este cultivo de la naranjilla, naranja. ¿Cómo? Bueno, también, oye, de eso tenemos que hablar alguna vez. Sandra, el gross mitchell. Hay algunos que tienen gross mitchell. Es un plátano exquisito, es sedoso, muy dulce. Que, lastimosamente, desapareció con este problema de la cigatoca negra en un tiempo. Pero, volvemos a verlo. Volvemos a verlo en sectores en donde se desarrolla normalmente. Hay, como dicen, pequeños nidos de producción. Y hay intenciones de personas de empezar su... De extender, de intensificar su producción. A fin de dirigirlo, canalizarlo a mercados específicos al interior del país. Son buenas ideas, y de gente joven, que hay que apoyar. Zona de agua, nos llovió, hizo sol, neblina. Y sobre todo, ven gente sana, gente alegre. Y amable. Oh, no, es la amabilidad, eso sí. Es característico del ecuatoriano. Es un don del ecuatoriano. Vayan a cualquier parte del mundo. Yo no he viajado mucho. Pero, sinceramente, esa amabilidad del ecuatoriano es muy especial. Lo hace sentir a uno en casa. Y, sobre todo, que lo más grandioso de la visita que estuvimos, que hicimos ayer en este sector, es la amabilidad, es la alegría con que nos recibieron, con una sonrisa de oreja a oreja. A mí me llamó mucho la atención y me impactó ver a don José Ignacio, que bajó de su loma directamente para saludarnos y de dónde vienen y cómo están, y con nosotros nos siguió mientras nosotros hacíamos varias tomas, una entrevista. Eso es nuevo para mí. Y, por supuesto, el 14 de este mes nos dijo que estaba de cumpleaños, así que desde ya le vamos a desear que tenga un excelente día. Creo que ya estaba en los cuantos años, 75. 75 años y con una agilidad que cualquiera de nosotros, que somos jóvenes, pues envidiamos. Es súper, fue súper una sensación, fue una experiencia muy agradable compartir con las personas que nos reciban en sus hogares, que durante sus horas de trabajo nos dedicaron tiempo para darnos información, información que ustedes escucharán a lo largo de este programa. Así que muchas gracias a todas estas personas que nos abrieron las puertas de sus hogares y sus tiempos para recibirnos. ¿Y no era la cuña de Teo? ¿No es la cuña de Teo? Ah, sí, la zona de Teo, de Teo Escobar. Así que ahí estuvimos. Muy linda zona, por cierto. Sí, don Teo, lo felicito. Calumas, producción de naranjas, mandarinas, todo lo que se siembre en cítricos, la gente cuidando más. Pero el costo de la tierra, ya la gente aprecia que vivir en esos lugares no lo encuentra en cualquier lugar de la tierra. Entonces, se valoriza tanto. ¿Cuánto pedían ya por una quintita más de 80 mil dólares? Impresionante, 150 metros cuadrados, pero claro que en área urbana, pero es plata considerable. Cualquier gana de... Sí, sí, se nos fue al piso con esos valores, desde luego. Pero algún día, algún día, porque la única tierra que tenemos es... En las uñas. En las uñas. Seguimos en esta audición de actores productivos. De todos modos, qué honor, qué alegría, qué clima, qué paisajes, y más encima lo que nos ofrecieron, esa bebida caliente, ¿cómo es? ¿Qué se llama? Caldo de panela. Caldo de panela. Y de una manera que no nos esperábamos, por las espaldas nos sorprendieron, ya las señoras así atienden amablemente al visitante. Impresionante. Y sobre todo, de esas caras tan bellas de sus angelitos, alegres, sanos. Ay, y lo que decía la señora Paredes, dos de sus hijos tuvieron que regresar a vivir con ella por el problema del COVID, para protegerse de este virus. Y todos están muy bien, menos mal. Esto nos lleva a decirles a ustedes que esta es una manera de que nosotros podemos compartir y hacer información netamente desde los lugares donde ustedes trabajan o viven. Así que, si tienen algún dato interesante, tienen algún cultivo, quieren que los visitemos, escríbanos a nuestro correo electrónico, invitándonos para nosotros poder acudir, o pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 0994-6104-37. Estaremos muy pendientes de sus invitaciones. Desde luego, y destacaremos esta labor de los actores productivos en estas estribaciones de las cordilleras a 1,500, 1,600 metros sobre el nivel del mar, actividad completa, papachina, y sobre todo lo triste, bueno, en materia de educación no tanto, pero en atención técnica hay nuestra gente, por ejemplo, ver que la naranjilla se pierde el 50% por el ataque de un insecto que le llaman el ojo de pollo. Si crea una mancha negra circular, afea el producto y lo va dañando poco a poco, como oxidándolo hacia adentro. Toda esta información a lo que se refiere, Juan Carlos, con respecto al ojo de pollo y naranjilla, ustedes la pueden revisar en nuestro fanpage, ahí estaremos subiendo todas fotografías, imágenes, videos, que captamos durante este recorrido, para que ustedes así puedan tener como una información más amplia de lo que fue el día de ayer. Así que visiten nuestra fanpage, denle me gusta a nuestro contenido y compártanlo. Yo quedé muy sorprendido, gratamente sorprendido de la gente, de la labor, y especialmente, gracias, Dios mío, qué mujeres tan trabajadoras, se empoderan y no importa la edad. Si usted vea, qué edad tenía, o tiene, perdón, es que tenía, alcanza la señora Paredes, doña Angelita Paredes, 70 y algo. 73 años. El tronco que levantaba para avivar el fuego, en donde tenía la paila para el cubo de la caña. Impresionante, y sobre todo la alegría. Lo atienden a uno, le cuentan cachos. No faltó, no necesitamos de guitarra, ni de oír música, para estar tan contentos. Hoy, ¿qué tenemos? Aparte de la información que hemos recogido por allá, en Caluma, en este sector tan hermoso de la provincia. ¿Ya viene a ser tu Murano o de qué parte? Bolívar. Ah, Bolívar, ¿no? Sí, sí, hoy. Pero, fuera de todas las coordenadas, la provincia de Bolívar. Y mañana, hoy, hoy jueves, la gente tiene mercado en Guaranda. No, José, ojalá venga usted por encima de 18 dólares. Su saquito. Su saquito de naranjilla de 80 libras. Entonces, vamos a hacer la fuerza aquí, precisamente voy a revisar la página del Sistema de Información Pública Agropecuaria, para ver qué cotizaciones son las últimas que se registran. Pero, suerte, mañana jueves, perdón, hoy jueves, estoy con el día de ayer, y recibe usted, sobre todo, un alivio económico, y más que todo por este asunto, que él decía, nosotros producir a menor costo, eso queremos, aprender. Pero, las herramientas, ¿dónde están nuestros técnicos, nuestros fitopatólogos, entomólogos, que le pueden dar una solución directa a este jardín, a esta zona tan productiva de la provincia de Bolívar? Continuamos. Por supuesto, continuamos con información. Esta nota tomada de diario El Universo. Coalición COVAX, estas son las dosis provisionales de la vacuna de AstraZeneca que recibirán los países de Sudamérica. Un promedio del 3.3% de la población total de 145 participantes del mecanismo COVAX estarán inmunizados con la vacuna contra el COVID-19 de AstraZeneca y la Universidad de Oxford durante el primer semestre del 2021. Esto se dio a conocer por parte de la Coalición para las Innovaciones en la Preparación Ante Epidemias CEPI, Gavi, la Alianza de Vacunas y la Organización Mundial de la Salud que llevan adelante esta iniciativa global. Ayer miércoles se dio a conocer el primer pronóstico de distribución provisional de las dosis de vacunas en el 2021, tanto de AstraZeneca como la de Pfizer. El propósito de compartir la distribución provisional con los países, incluso en el entorno de suministro mundial altamente dinámico de hoy, es proporcionar a los gobiernos y los sistemas de salud la información que necesitan para planificar sus programas nacionales de vacunación. Las asignaciones finales se publicarán a su debido tiempo, especificó en un comunicado la Organización Mundial de la Salud. La entidad recordó que son dosis proyectadas y que esto puede cambiar por circunstancias difíciles de anticipar. En total se entregarán 240 millones de dosis de AstraZeneca autorizadas por el Serum Instituto de India y 96 millones de la misma en el acuerdo de compra anticipada de Gavi, Basin, Allianz y AstraZeneca. También se incluyó 1.2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer que será entregada a 18 países como parte de la primera ronda de distribución. ¿Cuántas dosis de la vacuna contra el COVID-19 recibirá Ecuador y cuándo lo hará? Ecuador había anticipado que había negociado en el mecanismo para la dotación de 4 millones de dosis. De acuerdo a la distribución provisional de la OMS, el país recibirá 885.600, los cuales llegarán al país de la siguiente forma. 15% en el primer trimestre del 2021, que serían 132.840 dosis, y el 56% en el segundo trimestre del 2021, es decir, 495.936 dosis. Los restantes 256.824 dosis serán proporcionadas en la segunda mitad del año. Estas dosis son elaboradas por la surcoreana SK Bioscience. ¡Nos tomamos un respiro! ¿Qué? Inicio de espacio publicitario. Oiga, mijo, su maíz está hermosísimo. Sí, pues padrino, es que yo sembré el mismísimo maíz triunfo de singenta, y mi inversión se multiplicó altisísimo. Así veo, mijo, y qué bien que aguantan las plagas, el calor y la humedad. Así mismito es, pues padrino. Maíz triunfo de singenta es completamente estable, con altos niveles de tolerancia a enfermedades foliares, y me da confianza y seguridad, pues. Y mire, qué buenas mazorcas. Ya, pues padrino, no sufra más. Y la próxima, ya sabe qué es sembrar. ¡Triunfo de singenta! Maíz triunfo de singenta, distribuido por AgriPAC. Sembramos confianza. Cristalón, el fertilizante foliar con más de 30 años de reconocimiento en Ecuador. Ahora se llama Yaratera Cristalón. Encuéntrelo desde ya, con su renovada imagen, y con la misma calidad de toda la vida. Pídalo, como Yaratera Cristalón. Amarillo, verde o rojo. Distribuido por AgriPAC. Ahora continuamos con más. Fin de espacio publicitario. Con ustedes, emprendedores productivos. Muy buenos días, amigos oyentes. Qué gusto. Sammy, hoy, como dicen, recorriendo el país, y en un lugar, ah, esto es para, si fuera para pintores, yo creo que se encantarían. Y para vivir, una maravilla. Subtrópico. Para describirle a ustedes, zona montañosa, bastante pendiente, pero toda verde. Tal vez por lo que hemos llegado en invierno, empiezan a trepar las nubes, o a bajar, ¿trepar o a bajar las nubes? Creo que están estrepando. Ah, ¿qué dice Moisés Tagle? Trepando. Alrededor de, bueno, esta grabación la estamos haciendo alrededor de las 12 del día, ¿ya son? ¿No le vemos el sol? Sí, 12. 12 del día. Y aquí una familia entregada exclusivamente a la naranjilla. Están empacando. Yo, ¿quién es la que más habla? ¿La señora? ¿El patrón? ¿Los hijos? ¿Las hijas? Todo calladito. ¿El patrón? ¿El patrón es el duro? Bueno, pero él está en plena labor. Bueno, Moisés, esta es su zona, descríbanos, subtrópico. Estamos exactamente, cerca a Caluma, sería, digo a, sí, sí, ¿Caluma es lo más cerca o Guaranda? A Caluma. A Caluma más cerca. Más cerca. Más cerca que a Caluma, sí. Hemos cogido una carretera, que eso sí toca con guía, gracias Moisés. Igualmente, aquí con nuestro amigo, ingeniero agrónomo, Jaime Colombati. Bueno, nos vas a describir, hemos visto naranjilla, ¿qué más hay? Caña de azúcar, lo que estamos viendo, una cementería de China, plantillos de plátano, lima, montañas, ganadería, también cascadas. Ya madera escasea, no hay siembra de madera, más bien es extracción de madera. Exacto, montañas. Para los trapiches, la necesitan, la necesitan. Claro, trapiches, para que la panela llegue a su punto, ¿no? Bueno, qué bueno, aquí va a saludar al jefe de hogar. ¿Cuántas hijas? Yo veo aquí, ¿dos o dos esposas? No me tiran, la señora, la señora muerta de la risa, no por molestar, si no, no me habla. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es José Gavilanes. Don José, en estos momentos, usted, un saco de aproximadamente, unos 30 libros o más. Unas 80 libros. 80 libras, ah sí, a través de la radio, nosotros damos los precios de la naranjilla, y hay varias presentaciones, ¿esta va para dónde está naranjilla? Esta se va para el mercado de Guaranda. Guaranda. Claro, mañana es la feria en Guaranda. Bueno, mañana, en el momento de nosotros hacer la grabación, todos los jueves, es la feria en Guaranda. Claro, sí. ¿Solamente para naranjilla? De todos, se va a la naranjilla, de toda la feria. La panela, de aquí, el trago, todo eso se lleva para Guaranda. Qué sector tan hermoso, y qué bonito tener las hijas ayudándole. Están estudiando, ¿no? A través de Zoom, aquí sí llega señal. Sí, sí, hay por ahí señal de... Yo solo veo antenas a la redonda. Señal de huijen nomás. Pero bueno, están estudiando. ¿Esto es un negocio nuevo, o ya llevan años con la naranjilla? No, esto ya llevamos algunos años. Ya. Unos 10 años. Unos 10 años. Claro. Pero digamos que es un cultivo joven, comparándolo con la zona, por ejemplo, de Palora, la zona selvática, ¿no? Del oriente. Del oriente. El oriente nos lleva muchos más años, han depredado, han hecho malos manejos. Aquí ustedes, lo hacen de una manera tecnificada, o es más el suelo, la bondad, la riqueza. ¡Ay! Que estoy... ¡Ay! La piola, disculpe. No, aquí igual sí le ponemos lo que es la... los abonos, eso, la pata, fertilizantes, digamos así. Así le fertilizan. ¿Quiere decir algo, Moisés? Ah, bueno, aquí tengo al ingeniero Colombati, el ingeniero agrónomo. ¿Sí conoce el cultivo aquí? A ver, cuéntenos. Bueno, lo que estoy viendo aquí, en el sector, que este sector alto de Caluma, y lo que es también el sector de Echandía, se dedican también al cultivo de la naranjilla. Lo que sí veo es en campo que los agricultores, como en todo tipo de cultivo, tienen un tipo de problema. Uno de los problemas que se ven aquí, como ustedes viendo, es el ojo de pollo. Sí, el ojo de pollo. Sí, es ocasionado por un insecto, un vector. Y así también en las plantas, también cuando no hay un buen cuidado, tenemos un tipo de ácaro, que nos comienza a dañar las hojas, y eso nos hace caer la producción, nos hace quemar la floración. Este ojo de pollo, le encantan las solanacias, ¿no? Sí. Tomate de árbol. Sí, así todo. Entonces, en eso de ahí, yo siempre les he dicho a los hermanos agricultores que hay fuentes de cómo hacer un trabajo en campo. Lo que a veces se nos dificulta a muchos técnicos es andar llegando al punto, porque no tenemos una facilidad de cómo llegar para solucionar ese tipo de problemas, porque si comenzamos a tener problemas de esto, va a ser una merma grande. Y todo lo que queremos es que vaya un alimento de mejor calidad al hogar o a la industria, donde se vaya a realizar el jugo, donde vayan a hacerle el último tratamiento al cultivo del hulo. Bueno, y esta con ojo de pollo, ¿así le llaman ustedes? Sí, así le llaman. Ojo de pollo. Ojo de pollo, sí. Bueno, pero a mí me parece más de ojo de suegra, porque tiene como enojo. Bueno, ojo de pollo. ¿Y por qué le llaman ojo de pollo? Así es un nombre que le llaman ya desde antes ya. Y nosotros igual le llamamos así. Ya. Bueno, llevan de... ¿Cuántas libras me dijo? Unas 80 libras. 80 libras. ¿Y este ojo de pollo cada vez es más recurrente? ¿Hay más ataque? ¿O es por, digamos, por año que aparece, desaparece? En entrada de agua esto ataca bastante. ¿Ataca? Ya lo que es así en verano, no. A ver, venga para acá, hombre. Acérquese que estoy como pelota de ping-pong para aquí y para allá. Cuéntame. Sí, lo que pasa es que esto aquí se ve que cuando una... La planta, lo que yo le comunicaba antes a usted, que los nitritos y nitratos también que hay en el intercambio cationico de las temperaturas y todo, axila a que la planta, la epidermis del fruto se vuelva más sensible y así hay el ataque de la plaga, del vector. Otra, que la planta también aquí está deficiencia de elementos también. ¿Por qué? Porque no hay una buena conductividad eléctrica y no hay el intercambio cationico y el pH del suelo que necesitamos. Entonces quedamos de la misma, no le entendimos nada, pero bueno, cationico y axiónico y entonces... Estos agrónomos, ¿no? Entonces eso es... Y esto es lo que realmente amo cuando veo a la gente trabajar y veo que se desempeña y hay producción y tenemos cómo seguir alimentándonos. en conclusión, dígale aquí a José y a toda la familia e invéntese algo bueno porque si no lo agarran a puro naranjillazo. ¿Cómo se puede controlar ese agente dañino? Bueno, esta gente aquí tenemos que hacer unas labores de hacer... caminar en campo para ver el índice que tenemos de afectación dentro del cultivo y así manejar con productos. Hoy en día, tanto la tecnología da que ya no podemos solamente trabajar con un producto químico, también hay productos biotecnológicos que nos ayudan a controlar este problema. Sembramos una cepa de un producto y esto va a ir controlando de a poco. Vamos a bajar la población del ataque de insectos dentro del campo que estamos trabajando y explotando agrícola en la mente. Bueno, aquí contemos de 10 la aparición del ojo de pollo. Más o menos la relación por 100 naranjillas que coge, ¿cuántas tienen ojo de pollo? Pues ahorita venimos con la mitad de cosecha porque el resto ya quedó podrido. Ya. Ah, se quedó podrido. Esto es lo bueno. Es decir, el 50% de lo que... el ojo de pollo. Entonces, hay que entrar rapidito. El ojo de pollo ya, quien dice aquí, los hermanos agricultores ya lo llaman así. Cuando se ven ya, aquí hay dos palabras que se utilizan siempre técnicamente. Que cuando están los síntomas, poco lo vemos, pero más se ven los signos. Y ahorita estamos viendo los signos ya, lo que es ataque de signos. Como estamos viendo que de cada 10 naranjillas por lo menos una o dos están afectadas. Pero el hecho es el siguiente, ¿no se puede aprovechar ese fruto que tiene el ojo de pollo ni para el jugo de la casa? No, sí sirve. Ah. No queda en el mercado. Ahí está el agente, es como un picudo. Sí, este es un picudo. Pero este causa otro problema. También causa, aquí en este sector, en todos los tipos de cultivos que sean en el sector, tenemos este tipo de problema con este, este es un agente. Pero este más que todo son tallos tiernos, perfora, ¿qué hace? Perfora, perfora. Ah, ¿y el volador? Sí, eso es lo que tiene. Y él cuando está lo dulce, lo palatable, él vive ahí. Y lo peor es que trabaja de noche, vuela de noche. De 10 de noche. De 10 de noche. Despega toda hora. Vamos a cortar una hoja de pollo. El resto está bueno. Sí, poco a poco según lo contaminado. ¿La mancha qué es? ¿Un hongo o es una oxidación? Ya se hace una oxidación y después de la oxidación ya viene un agente patógeno. No es que una larva penetre, sino simplemente... Hay también a veces en muchos casos se ha encontrado también este larvas. Sí. Bueno, es un problema complejo que espero que a través de esta señal de RBT satelital, ahora sí la vas a antonizar de 5 en adelante, don José. Bueno. Sí, prometido. Bueno, sí. Sí, porque es el programa agropecuario, ¿cómo así que no lo escucha? Claro. Hombre, yo sé que damos buena música y buenas noticias, pero también del sector agrícola. A ver, esto le llaman naranjilla mejorada, ¿por qué? De esto le sacamos de la rama nomás y... No, pero nunca se han sembrado de la que no tiene semilla. La que no tiene semilla. Solo de esta. ¿No la conocen? No la conocen. Oye, estamos en campaña política, ¿usted no estará aquí por una curul o algo? No sé que nos esté prometiendo cosas que no va a haber. No, sí hay, sí hay, sí hay, por eso que yo estoy observando, me gusta ser muy observador de las cosas en el campo. Pero es una buena naranjilla porque me acuerdo mucho de esa grandota gigante. Esta es la comercial, man. Sí, porque la grandota, la que no es tan verde, de color verde que se hace el jugo, oye, es insípida. ¿Quién dice? Hay una que es mejorada, viene sin semilla en el fruto y es bien palatable, tiene buen sabor, dulce. ¿Dónde usted la vio? En la zona de Chandilla la vi. Bueno, nos va a tocar pegarnos un viaje por allá, a ver si traemos la zona de Chandilla, la señora por aquí. Bueno, y por acá el COVID, los veo a ustedes muy sanitos. COVID, por acá casi no se ha escuchado nada, antes de las dos estamos, estamos sanos todavía. ¿Solo hijas tiene usted? Sí, tres hijitas y un varón tengo. Ah, bueno. ¿Todas estudiando? Sí, todas están estudiando. Qué bueno, señal. ¿Ustedes para que ir a la ciudad si aquí se vive tan bueno? Porque ni necesitan aire acondicionado, ¿qué condiciones? No, porque... Ni calefacción. Clima templado, nomás en esta zona. Bien, pasemos de la naranjilla a otro renglón que bebemos, papachina creo que es. Sí, papachina. Que se adapta a este clima aquí. Perfecto. Muy palatable para el ser humano, se lo consume mucho en cremas. También aquí la gente también le dedica para darle también de comer a sus cerdos, para sacarlos más rápido, que tengan un mayor crecimiento. Y es un cultivo muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Tiene, aporta muchas vitaminas también. Aporta muchas vitaminas. Sobre todo hierro. ¿Sobre todo qué? Hierro. ¿Gierro? ¿Gierro en qué manera? La papa china. Tiene mayor cantidad de hierro, entonces eso que a la gente también aquí las tiene sanas y fuertes. Ah, bueno. Ya sabemos qué come Superman. Date cuenta. Papachina. Excelente. Aquí estamos averiguando de todo, ¿no señora? Y el COVID, nada. Nada. Ustedes ceritos, ceritos, pero sí se cuidan. Claro. Aquí José salió corriendo, como que la mirada láser de alguna de ustedes lo sacó volando. Nos tomamos un respiro. ¿Qué? Inicio de espacio publicitario. Oiga mijo, su maíz está hermosísimo. Sí, pues padrino, es que yo sembré el mismísimo maíz triunfo de singenta y mi inversión se multiplicó artisicísimo. Así veo mijo, y qué bien que aguantan las plagas, el calor y la humedad. Así mismito es, pues padrino. Maíz triunfo de singenta es completamente estable, con altos niveles de tolerancia, enfermedades foliares y me da confianza y seguridad, pues. Y mire, qué buenas mazorcas. Ya, pues padrino, no sufra más. Y la próxima, ya sabe qué sembrar. Triunfo de singenta. Maíz triunfo de singenta, distribuido por AgriPAC. Sembramos confianza. Porque te levantas cada mañana a trabajar la tierra para crear futuro. Porque creas oportunidades día a día para producir más y mantener a tu familia. Porque cuidas de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana. Porque tu inversión merece ser recuperada. Porque no puedes fallarle a tu cultivo en la nutrición. Eres un productor del futuro. Eres un productor especial. Para ti. Soluciones nutricionales de Yara. Brindándote confianza y nutrientes desde la siembra. Ahora continuamos con más Fin de Espacio Publicitario. Bueno, y a cómo espera vender, me dijo que todos los jueves lleva, a cómo ha estado la naranjilla. Bueno, ahí me cogió corto, no me acuerdo muy bien. Porque nosotros en el programa damos precios. De todo lado. Pero a cómo está. Bueno, a veces el mercado sube y baja. Ahorita estamos más o menos dando un promedio de 18 el saco. Ese saquito, este saco. Bueno, yo tengo buena espalda. Mañana va a vender a 21. Póngale la firma. Esperemos, si no, no me vuelvo a asomar por acá. ¿Y usted, nenita, estudiando en qué curso va? En quinto. En quinto. ¿Y todas las clases juiciosas hizo ya de los deberes? Sí. ¿No es como cierto, Gabriel, que yo conozco, que la profesora... ¡Gabriel, aparezca en la pantalla! ¿Usted sí mantiene su cámara prendida? No, nosotros trabajamos por fichas pedagógicas. ¿Eso cómo es? A ver, explíqueme. ¿Fichas? ¿Cómo es? Fichas pedagógicas. Sí, pero ¿cómo haces? ¿Cómo es, José? Viene a dejar la profesora. A ver, viene a dejar la profesora. Cuénteme. Cada 15 a dejar las fichas pedagógicas. Vienen a entregar aquí las fichas. Pero las fichas son, ¿qué? ¿Un escrito? Sí, son unas hojas escritas que vienen ahí. ¿Como un manual? Con preguntas. Y ellos van sacando ahí los resúmenes y llamando, haciendo el deber. Ah, y cada 15 viene y les califica lo que han hecho. Sí. Ya, ¿y cómo estamos de matemáticas? Bien. ¿Dos por dos? Dos por dos, cuatro. Ah, no. Ay, no. Está bien. Está bien. Oye, yo me voy a unir a ella, porque si dos por dos lo convierte en cien. Ojalá. Esos sí son unas matemáticas, pero buenísimas. Bueno, entonces así hemos nosotros, primero compartido con ustedes, ¿cuál es su nombre? Brigí. Brigí. Con Brigí, con la familia, ¿la señora cómo se llama? Sara. Doña Sarita. Bien, ella, todos se apoyan. Bueno, y Brigí, ¿a usted sí le gusta el campo? Sí. ¿Van a irse a la ciudad? No. ¿No? ¿No mucho? ¿Tiene amiguitos de la ciudad? No. Ah, pero por el internet le vienen a dejarlas. ¿Y cada 15 días viene la profesora hasta su casa? No, aquí a la escuela. Ah, la escuela y ahí entregan. Ahí entregan. Ya. ¿Y ya están para salir aquí, por esta zona o no? Ya. ¿Ya están para salir o no? Sí. Sí, aquí a la escuela. Ya. ¿Pero les cuesta a ustedes la escuela o eso es del Estado? Del Estado. Ah, bueno. Uniforme no tienen que llevar, este año nada de eso. Nada. ¿No les pidieron nada para olimpiadas, nada de cosas raras? Nada. ¿Ca veces piden? ¿No? No. Bueno. ¿Y alrededor de cuántos niños están en tu curso, Brigín? Eh, de mi curso solo uno, yo. ¿Solo uno en este sector? ¿Es la única? No, no. Ah, sí, tres. Ah, es tan abismo. Pues es que de dos en dos son cien, entonces de una hace trece. No, sus matemáticas están pero buenísimas, Brigín. Bueno. Entonces nos requiere ir, siguen en esta actividad. Esperemos traerles soluciones para la cuestión de la naranjilla. Sí hay soluciones, José. Claro. Sí hay soluciones y que son, que ayudan al ambiente. Y ustedes ahora que están conectados también al internet, es... ¿Qué? Sí. Sí, es que es un cultivo. La, bueno, cada... ¿Cuánto le dura a una planta? ¿Cuántas cosechas? Dos años. Ah, es igual que el tomate de árbol, por ese problema. Claro. Es que es un problema que comienza también. Y por los hongos. Pero venga para acá, Colombati. Es un hombre. ¿Qué? Cuando no tenemos un buen cuidado, hacemos un buen manejo de campo, esta planta no nos dura más de un año también. ¿La que llama usted buen manejo de campo? Que cuando vamos, seleccionamos la ramilla porque ellos están sembrando aquí por ramilla. Entonces, antes de eso, tenemos que preparar el campo para poder sembrar esa ramilla, que vaya bien vigorosa. Si no tenemos ese problema, nos come la enfermedad del Damping-O, que es el Damping-O, se comienza a quemar las plantas y también la distancia de siembro. ¿Ustedes están aquí a tres por tres? No. ¿A cómo están? A dos. Estamos a dos y medio. Dos y medio por dos y medio. ¿Así es? ¿Ya? Ya. Sí, sí, también. Y ustedes sí comienzan a cortarle las hojas bajeras de la naranjilla. Podas. Podas. Entonces, eso es uno de los problemas también que tienen que ir haciendo podas fitosanitarias. Incorporando esas nuevas tareas para evitar que la plaga. Y esa plaga que causa el ojo de pollo, para mí es ojo de suegra. No, es que mírenle los ojos, lo mira fijamente a uno y lo asusta. Eso, ¿de dónde viene el insecto? Bueno, aquí tenemos, en realidad, lo que yo he visto en campo, lo que yo he manejado en campo, he visto tres tipos de insectos que atacan muy común en este tipo de cultivo. Uno de esos es el ácaro rojo que tenemos aquí. Otra de esas también es el insecto que antes, como le tomaron la foto, que es un tipo de picudo. Ah, ¿sí? Sí, y hay otro que es un tipo de una mariposa, que también son las causantes de este tipo de problemas, que son los vectores que traen las enfermedades al área foliar de las plantas. Y también, cuando no tenemos una buena preparación o una buena drenación del suelo, también tenemos el problema del dumping off. Bueno, de ahora en adelante, apenas del precio de la naranjilla, voy a decir, naranjilla, calidad, José, sin ojo de pollo, a tanto, 18, de ahí para arriba. Si es para abajo, ni lo nombra usted. Ah, bueno. Desde este sector, de la patria, ¿esto todavía pertenece al cantón? Calum. Calum. Ahí sí habla la señora, ¿no? Tablas de la esperanza, llama que se llama. Tablas de la esperanza, qué lindo sector. Hay mucho bracer. Entidades del estado, ¿cuáles brillan? Educación. ¿Otras? Agrocalidad por acá, del Ministerio de Agricultura. No, casi no. Van a Ecuador, ¿todo lo saca de su bolsillo? Sí, casi no hacemos crédito por aquí. ¿Y lo que le preste la doña? Claro, eso sí. Bueno, entonces no hay crédito todavía. ¿Usted nunca ha conocido qué es un crédito? Nunca he hecho un crédito. Nunca he hecho un crédito. ¿Cuántos movimientos tiene? ¿Mulares? Ah, dos, sí. ¿Docitos que son? El 4x4. ¿La caña panelera es suya? Sí. Ah, ¿usted también muele caña? Claro, también hacemos lo que es la panela. La panela más que se hace. ¿Y esa también en guaranda? También se lleva guaranda. ¿La venden pulverizada, que llaman, o en... En bloque. En bloque. Ah, en bloque, sí. Hacen las galeras y de ahí sacan la... ¿No tienen panela? ¿No tienen panela? No, ahorita no. Bueno. ¿Algo más decimos de este lugar o nos despedimos? Nos despedimos de este bello sitio. Volveremos, ojalá, a la próxima. Entonces, venimos con soluciones. Esperemos que... ¡Eh, Ave María! Sí, usted vive aquí. Sí. Qué bueno. Bueno, Brigitte, un mensaje así rapidito para todos los niños que nos están escuchando. Nada. Nada, que la pasen bien. Que hagan sus tareas, cualquier cosa. Que hagan las tareas y que no... nunca dejen de estudiar. Y que nunca abandonen el campo. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Señoras y señores, estas son las particularidades que nosotros encontramos en la transmisión a esta hora de la mañana. ¿La señora cuál? Afinome, señaló cuál de todas es. ¿La señora? ¡Ah, vea! Bueno, señora. Entonces, por acá se vive rico. La educación... ¿En qué es lo que más tiene que, digamos, bregar usted? ¿Qué es lo más difícil para vivir acá, para uno amoldarse? ¿O todo está bueno? Bueno, hasta aquí todo bien. Lo difícil es el invierno, más ahorita. ¿Y los maridos sí son bien juiciosos? Tranquilos. Claro. Ah, bueno. Caso contrario, ya saben, naranjilla va con ojo de pollo, sin ojo de pollo. Por eso yo le digo la mirada. Bueno, Moisés, Tacle, muchas gracias. Miren esta belleza. Bueno, nos llevamos con todo el gusto de hacernos el juguito. Bueno, esperemos entonces que el precio de la naranjilla mejore y nos volveremos a ver. ¿Y usted qué es parte de la familia? Vecina, a casita, trabajadora. Ya. Sí, a trabajadora. Qué bueno tener vecino, ¿no? Sí. Entonces, aquí no se siente tanto la soledad. Bien, por esa. Pues volveremos a, como dicen, a transmitir, a presentar información, a reportar desde otro lugar de la patria. Tú estás escuchando Actores Productivos Radio. 5 de la mañana, 40 minutos. Amigo maicero, si usted quiere multiplicar su inversión, la solución es Maíz Triunfo de Singenta. Aguanta las plagas, el calor y la humedad. Maíz Triunfo de Singenta es completamente estable, con altos niveles de tolerancia a enfermedades foliares. Lo más importante, le da confianza y seguridad. Maíz Triunfo de Singenta, distribuido por Agripac. Y ahora este mensaje va para todos nuestros productores que se levantan cada mañana a trabajar la tierra para crear futuro. Porque cuida de los suelos hoy para mantenerlos fértiles mañana. Porque su inversión merece ser recuperada y no puede fallarle a su cultivo en la nutrición. Para ustedes, soluciones nutricionales de Yara, brindándole confianza y nutrientes desde la siembra. Soluciones nutricionales de Yara. La provincia del Carchi suma con Tulcán su segundo polo de desarrollo productivo. Con una inversión inicial de 3.9 millones y la generación de 2.850 plazas de empleo, entre directos e indirectos Tulcán, en la provincia del Carchi, fue declarada este martes Polo de Desarrollo Productivo y Logístico Sostenible por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Tulcán es la segunda localidad de Carchi en ser declarada Polo de Desarrollo después del Cantón Montúfar, que fue oficializado como Polo de Desarrollo Multisectorial Productivo el 26 de enero pasado. En tanto, Jackson Torres, viceministro de Producción e Industrias, explicó que la inversión de 3.9 millones forma parte del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y del Plan de Uso y Gestión de Suelo, y con el que se busca potenciar las vocaciones productivas de la zona, entre las que se destacan el comercio, transporte y servicios, lo mismo que la agricultura y la ganadería. Este nuevo polo productivo, el primero en la frontera norte, cuenta con 200 hectáreas y se encuentra ubicado a 5 kilómetros del Puente Internacional de Rumichaca y a 2 kilómetros de la planta de repotenciación eléctrica del Carchi. Así se pueden averiguar los valores pendientes por pensiones alimenticias. Las personas de 0 a 18 años de edad, así como estudiantes universitarios hasta 21 años de edad, tienen acceso al cobro de pensiones alimenticias en Ecuador. También las embarazadas tienen este derecho para cubrir las necesidades desde la concepción. Para el registro y cobro de pensiones alimenticias, el Consejo de la Judicatura mantiene el Sistema Único de Pensiones Alimenticias. Esta herramienta permite también generar liquidaciones en caso de necesitarlas para estar al día en los pagos. Interpuesta una demanda de pensiones alimenticias o presentada una gestión de mediación para su fijación, que el juez o un mediador ordenará al pagador de la niñez y adolescencia de la unidad judicial correspondiente la creación del código de tarjeta en el SUPA, que es indispensable para realizar consultas y pago. Esto se indica en la página web del sistema. Para consultar cuánto se debe pagar por pensiones alimenticias, debe seguir los siguientes pasos. Entrar al portal del SUPA, ingresar su número de cédula, puede ingresar otros datos, tales como el código de la tarjeta SUPA o el nombre del deudor o representante legal. Escoger la opción Buscar. El cálculo de los valores mínimos en los distintos niveles de ingreso se realizó con base al salario básico unificado, que se mantuvo en 400 dólares y la inflación acumulada a diciembre del 2020, que se ubicó en 0.93%. El aumento de los envíos bananeros amortiguó parte del impacto del COVID-19 en los puertos. El incremento de los envíos que tuvieron algunos rubros exportables como el banano y cacao evitó que los puertos principales de Guayaquil sufran. En el balance total de su movimiento de carga, los duros embates de la crisis del COVID-19. Unas terminales registraron aumentos en el tonelaje de su carga movilizada y otros tuvieron caídas, aunque no tan drásticas. Contecon, empresa concesionaria que opera la terminal estatal de Guayaquil, refiere que el año pasado movió más de 8.5 millones de toneladas. El volumen total de carga superó al 2019. Esa terminal, ubicada en el sur, se atribuye el 42% de la participación en el mercado portuario. José Antonio Contreras, gerente general de Contecon, afirma que principalmente la carga de exportación registró un mejor desempeño, 4.3% más, tanto la refrigerada como la seca. Además, el Ejecutivo sostiene que factores como el arribo de las naves más grandes que transitan por la costa pacífica de Sudamérica y el aumento de los buques permitió superar las expectativas de volumen. El año pasado realizaron trabajos de elevación de dos de las tres grúas móviles, con el fin de recibir embarcaciones de mayor altura. Dentro del rubro exportable, Contecon refiere que el banano se mantiene con cifras de crecimiento desde hace varios meses. Otros productos importantes como el cacao y las maderas también fortalecieron su volumen de exportación. Nos tomamos un respiro. ¿Qué? Inicio de espacio publicitario. Oiga, mijo, su maíz está hermosísimo. Sí, pues, padrino. Es que yo sembré el mismísimo maíz triunfo de singenta. Y mi inversión se multiplicó artisicísimo. Así veo, mijo. Y qué bien que aguantan las plagas, el calor y la humedad. Así mismito es, pues, padrino. Maíz triunfo de singenta. Es completamente estable, con altos niveles de tolerancia a enfermedades foliares y me da confianza y seguridad, pues. Y mire, qué buenas mazorcas. Ya, pues, padrino. No sufra más. Y la próxima, ya sabe qué sembrar. ¡Triunfo de singenta! Maíz triunfo de singenta. Distribuido por AgriPAC. Sembramos confianza. Amigo agricultor, Cristalón, el fertilizante foliar de Ecuador. Ahora se llama Yaratera Cristalón, con una renovada imagen, pero con la misma calidad de toda la vida. Cristalón, ahora pídalo como Yaratera Cristalón, con sus fórmulas para inicio, desarrollo y producción. Encuéntrelo en todos los almacenes de AgriPAC. Ahora continuamos con más. Fin de Espacio Publicitario. Caminando, caminando por la geografía nacional. Actores productivos con el... ... promovado. La cascada que vemos allá abajo. ¿Ves? ¿Se saca a ver? Sí. Bájémonos un poquito que las hojas... Creo que sí. ...de banano. ¿La conversación que tenemos? Sí. ¿Se puede ver? ¿Tú eres ya una quinta generación o qué? ¿Tus padres trabajan en agricultura o ganadería? Trabajamos de todo. Aquí es un... Cítrico. Aquí se llama Cítrico. Ah, la... 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 Caluma se le conoce como la capital de la naranja. Sí, Cítricola. Aquí es de todo, ¿no es cierto? Ojalá se compran joven en... Lo que sea. Pues también mis hermanos ya están... Como estamos avanzados en los estudios también ya. Como en toda parte y... Pues entonces... Es común ver gente mayor, ¿no? Sola, ¿no? ¿En estos sectores o... O la gente todavía no ha emigrado? Los jóvenes. La gente sí emigra. Se va bastante todavía. Sí, pero por aquí... Últimamente por lo alto los mayores son abandonados. Casi los hijos muy poco le tienen a presa. Sí. Es por todo, porque he visto y casi poco lo tienen los niños. Bueno, creo que ese banano es orito, el que esté allá arriba. Sí, este lo dicen norteño. Ah, el norteño. Norteño, que es Lima. Y aquí la gente que... Como yo decía, siembra con escopeta. Porque uno de estos pendientes... Aquí la gente está acostumbrada a sembrar aquí hasta... Y aún más pendiente. Aún más pendiente lo que vemos aquí. ¿Y si les es rentable hacerlo? Yo creo que sí. Porque... De estos sirven. De estos, de la ganadería. De la panela, del trao, de la madera. Y este, inclusive, es de la cacao marallecito. Y como usted me decía, esto ya no es bosque primario, sino lo que llamamos secundario. Pero usted dice en rastrojales, de invierno. Sí. Lo que queda. Porque ya son tumbados y hay que ir solamente. Monte de agua, le decimos. Monte de agua, discúlpeme, yo me equivoqué. Y lo que estamos hablando de eso, sí, es montaña un poco ya nativa. Bueno, y usted ha pegado a las tareas agrícolas o también piensa algún día marchar a la ciudad. Pues sí, a la ciudad no, porque yo, ¿cómo le llaman? Nosotros somos una gente que, pues mi familia no son, sí tienen más o menos, ¿no? Entonces yo me dedico a ser ya sea en la finca, pero en propiedades propias. Y también ser de albañería, también chofer. A lo que venga, no me muero de hambre. ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le dicen a esta persona? ¿Multifacético? Exactamente, sí. A Moisés, y encima a Moisés, imagínate. No me diga que para la cascada también. No, sí, nosotros somos de todo trabajo. Todo trabajo. Casi nos enseñan, ¿no? Sí, mi amigo Cora, sí. Con Jaime. Mi abuelo es de alto trabajo. El trabajo de costa, sierra y oriente. No le tiene miedo a nada. Trabaja donde sea. Bueno, esto es zona de subtrópico, repetimos. ¿El invierno ya empezó por acá? Sí, hace mucho tiempo atrás ya, hace el mes de diciembre. Ah, ustedes empiezan desde diciembre, ya es el síntoma que en la costa vamos a tener las partes bajas. Aquí ya se adelantó. En diciembre es que comenzó este año. El invierno ya comenzó a llover. ¿Y empieza generalmente en enero de cada año o qué? Pues generalmente es enero. Enero hasta medio de mayo, junio. Y ahí ya es. Bueno. Volte entre el verano. A tu eres productivo, se hace presente y registra lo que hacen nuestros héroes, como yo digo. Porque pongan ustedes a sembrar en esa situación. ¿El intermediario es el que lleva todo, les compra? ¿O llevan esto a Caluma a vender? No, por aquí llevan, es directo a la sierra. Ah, va directo para Guaranda. Sí, aquí hay neguacientes propios. Lo mismo en la naranja. Sí, todo. Y toda la TTV de... La del tiempo de la naranja es en septiembre para adelante, creo. No, ya entra aquí la cosecha. Ojalá le dicen la pintona y ya entra en marzo, abril. Marzo, abril, la pintona. Y de ahí se prolonga hasta... Hasta fines de diciembre, casi. Bien. Sí. En las partes altas del país, alrededor de unos, calculo yo, estaremos sobre los 1.200 o más. Y aquí estamos ahorita aquí, o estamos unos 1.500 tal vez. 1.500 metros. Sí. Allá atrás tenemos al cumpleañero, 75 años, ¿no? Sí, ya. Nos dijo que va a cumplir en unos días. ¡Que viva el cumpleañero, ah! Esta es nuestra gente. De aquí se sacan los productos que comemos en las ciudades. Bueno, ojalá usted nunca a Moisés le dé por irse a la ciudad y siga produciendo alimentos. Sí vamos a la... Sí, porque somos propietarios, no somos trabajadores. El trabajador siempre es más complicado, pero el propietario... Es un agroempresario, entonces. Algo así. Muy sencillo. Gracias, Moisés. Entonces, en esta distribución es Caluma abajo, la capital naranjera del país. Arriba, Guaranda, ¿qué? Guaranda viene a ser capital de la provincia. Papa, chocho... Uf, ¿de qué no? Produce leche, cebada, bueno, un sinnúmero de... Madera, ahí la tira de eso, porque aquí no es. Así estamos nosotros, respondiéndole a ustedes. ¿Dónde está la gestión de los que hacemos reportería, periodismo agrovisuario? Acá. Esto sí es nuestra función. Reconocer lo que hace nuestra gente, pero en su sitio de trabajo. Muchas gracias, Moisés. Desde otro lugar, muy pronto. Cinco de la mañana, cincuenta y dos minutos, y desde el Cotofaxi, doscientas ochenta y tres mil rosas preservadas a España. Esta información recogida y enviada por el Ministerio de Agricultura, su Departamento de Comunicación, dice que un total de doscientas ochenta y tres mil rosas preservadas se exportaron desde el sector de Lazo, provincia de Cotofaxi, hacia España, en un contenedor de cuarenta pies. Se trata del primer embarque de la planta Lulu Ross. El envío lo hizo este martes anterior la empresa Naranjo Rose Ecuador, que en noviembre del año pasado firmó un convenio con, bueno, una compañía ya en España, estableciendo una alianza estratégica de largo plazo para producir y exportar flores rosas preservadas desde la planta Lulu Ross en el sector de Lazo, hacia el país europeo. Es un gran mensaje para todos los que hacen la empresa, para las familias, los trabajadores, para la comunidad, nacional, pero sobre todo para el país. Eso dijo el Ministro de Agricultura, quien participó del envío de estos, de este primer cargamento, con valor agregado, beneficia a unas cuatrocientas familias de agricultores que se dedican a la producción de flores en ese sector de la patria. Destacó el Ministro que en un momento histórico, un hito importante resultaba de una planificación, de un trabajo diccionario, de ser constante y perseverante, porque aún en las circunstancias más complicadas se concreta esta exportación. También destacó que es consecuencia de emplear buenas prácticas agropecuarias. Lo transcendental de esta exportación es que con innovación se lleva una industria a otro nivel y permite convencernos de que sí es posible especializarnos con esta gama de productos. Es muy importante para nosotros hacer crecer al Ecuador, crear diversas fuentes de empleo, de trabajo, afirmó Mariluz Naranjo, presidenta de Naranjo Roces Ecuador, empresa donde el 70% está conformado por mujeres. Iván Salazar, general manager de la empresa, explicó que en este primer envío, el acuerdo suscrito con un nuevo modelo de negocio, de integración entre empresas internacionales que tienen diferentes líneas de negocio, se ha logrado. Los directivos de la empresa agradecieron entonces el apoyo e indicaron que seguirán posicionando la marca país de rosas preservadas en el mundo. Productores de Tunguragua se benefician con riego parcelario, créditos y títulos de propiedad de tierras. Son 75 familias que cuentan ahora con un sistema de riego por aspersión que cubre más de 44 hectáreas donde se cultivan papas, maíz, habas y pastos para la cría de ganado. Fue construido con una inversión de 349.917 dólares, financiados por el Banco Mundial y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, e implementado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Proyecto de Irrigación Tecnificada. Para el subsecretario de Irrigación Parcelaria Tecnificada, Ricardo Romero, la labor que el gobierno ha cumplido permitió que el Proyecto PIT sea nominado a los Premios Global en Trebs Awards, conocido como los Oscar a la Sostenibilidad. El ministro Lazio resaltó que con la Política Pública Agropecuaria 2020-2030, el riego ya es política de Estado, por lo que aunque llegue un nuevo ministro, estos proyectos serán prioridad. También destacó que lo es el bienestar del sector ganadero, por lo que entre el MAC y Ban Ecuador diseñaron paquetes tecnológicos con subvenciones del 50 al 70% para que los productores se beneficien. Raúl Pérez, presidente de la Comisión de Productividad del Gobierno Municipal de Vaquerizo Moreno, resaltó que este proyecto es nuevo, pero servirá de ejemplo en toda la provincia del Tunguragua. A continuación vamos a escuchar parte de las declaraciones que se hicieron durante este evento. Aquí no termina nuestro trabajo, no como autoridades, sino como Ministerio de Agricultura. Aún más tenemos más compromisos. Saben y les hemos explicado que el riego es parte de las mejoras que deben irse realizando día a día en el campo. Sin embargo, ese compromiso nuestro a seguir trabajando con ustedes para poder enseñarles cómo utilizar el riego, este sistema de riego de la forma más adecuada, es el paso importante que tenemos que seguir dando. Compañeros, hemos conversado muchísimo sobre cómo cuidar el recurso hídrico, cómo ser equitativos en el reparto del recurso hídrico, y hoy nuevamente les recalcamos que aprendamos entre nosotros dentro de esta misma comunidad a seguir fortaleciéndonos como asociación, como óvalo, a respetarnos entre nosotros para que el recurso hídrico llegue a cada uno de ustedes que son beneficiarios y que pertenecen a esta Junta de Regantes. Saben también, compañeros, que vienen nuevas inversiones, inversiones que nosotros las conocemos como agroambientales, donde podemos favorecerlos con herramientas, con equipos, y asimismo con capacitaciones para que esto efectivamente se vea productivo en cuanto a sus rendimientos, no solo en el cultivo de pastos, de pastos, de papa, sino también en la producción lechera. Amigo maicero, usted quiere multiplicar su inversión. La solución es Maíz Triunfo de Singenta. Aguanta las plagas, el calor y la humedad. Maíz Triunfo de Singenta es completamente estable, con altos niveles de tolerancia a enfermedades foliares. Lo más importante le da confianza y seguridad. Maíz Triunfo de Singenta distribuido por Agripac. Y Cristalón, el fertilizante foliar con más de 30 años de reconocimiento en Ecuador, ahora se llama Yaratera Cristalón. Encuéntrelo desde ya con su renovada imagen y con la misma calidad de toda la vida. Pídalo como Yaratera Cristalón con sus fórmulas para inicio, desarrollo y producción en cualquiera de las agencias de Agripac a nivel nacional. Así decimos, hasta mañana. Viernes estaremos nuevamente junto a ustedes con lo mejor de la información del sector productivo de Ecuador y del mundo. Recuerde seguirnos en nuestras plataformas digitales y escribirnos a nuestro WhatsApp 099-461-0437. Que tengan un excelente jueves. Hasta aquí, hasta aquí, Actores Productivos Radio. Por la señal que une y sirve al agroecuatoriano. RBT Satelital 91.5 ¡Gol! 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 ¡Gol!